Las ciudades requieren medidas para contar con una movilidad sostenible y con menores niveles de contaminación atmosférica y acústica. El transporte público, la peatonalización de las calles y el uso de la bicicleta son medidas que hay que promover para conseguir los anteriores objetivos. Esta moción trata de propiciar una ordenanza que permita promover el uso de la bicicleta como medio de transporte para cooperar en la consecución de una movilidad sostenible en nuestra ciudad. La bicicleta es una forma de transporte saludable para el ciclista y para el entorno porque es respetuosa con el medio ambiente y no contamina. Es la forma de transporte más rápida para distancias cortas y medias porque, entre otras ventajas, no tiene problemas de aparcamiento y te transporta desde el punto original de destino exacto. Y es la forma de transporte más económica porque no supone gasto energético alguno. La ciudadanía no utiliza la bicicleta en las ciudades por diferentes razones. La principal razón es por la inseguridad. Los ciclistas no cuentan con protección ni seguridad vial porque hay escasos carriles de bicicleta y los que hay están dados para la práctica deportiva y no para el uso de la bicicleta como forma de transporte. No hay suficientes aparcamientos y los vehículos a motor no respetan a los ciclistas y provocan muchos accidentes. El Reglamento General de Circulación debería contener medidas que corrijan unas condiciones que restringen el uso de la bicicleta como forma de transporte. Por todo ello, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes formula la siguiente declaración institucional. Instar al Gobierno de la Nación a que adopte medidas normativas para promover el uso de la bicicleta en las ciudades y para mejorar la seguridad de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y nunca en detrimento de la seguridad del peatón. Elaborar con el Consejo de todos los grupos pospolíticos un plan director de bicicleta que contemple rutas completas de carriles bici para que promueva entre la ciudadanía una movilización sostenible evitando el uso de los vehículos a motor y para que la bicicleta sea respetada de forma preferente como medio de transporte. Comprometernos con la ciudadanía en reservar en cada ejercicio económico una partida económica destinada a la construcción y o mantenimiento de carriles bici pensados para el uso de la bicicleta como forma de transporte. Y finalmente, una vez elaborado el citado plan director y teniendo en cuenta las conclusiones del mismo, proceder de forma consensuada a las modificaciones pertinentes en la normativa municipal al respecto. Gracias. Gracias.